En la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente, así sí, malamente Mira, malamente 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 Y yo Malamente